Bienvenidos a la reseña de Dungeons and Dragons Chronicles of Mystara. Dungeons and Dragons Chronicles of Mystara es una recopilación de dos juegos originalmente lanzados en Arcadias a mediados de los 90s, basados en el popular juego de mesa con el mismo nombre, Dungeons and Dragons. ¿Qué tan bien estos dos juegos, Tower of Doom y Shadow of Mystara, fueron lanzados en la consola de Sega Saturn, pero fueron exclusivos para Japón? 17 años después, los motherfuckers de Catbomb por fin deciden sacar una edición para las Américas. Chronicles of Mystara. ¿Qué nos trae de nuevo a la escuela clásica de los Beaten Mops? En la primera entrega, Tower of Doom, nuestros héroes, el Guerrero, la Elfo, el Clérigo y el Enano, que por cierto, en todos estos tipos de juegos desde Golden Axe, se me hace bastante curioso que el Enano no es un Guerrero, un Bárbaro, o Berserker, es un Enano. Y es un chingón con el hacha y reparte candela diestra y siniestra. Bueno, nuestros héroes se enfrentan contra el Archileach, Deimos, que está atacando la tierra de Glantry en los reinos de Mystara, y tienes que detener su plan malvado de invasión. El juego es un clásico beat em up, donde tú y otros tres jugadores se enfrentan contra una horda de enemigos icónicos de Dungeons and Dragons como Kobolds, Ogros, Skeletons, y al terminar la escena enfrentas a jefes como dragones, beholders y trolls. Lo interesante es que además se agregaron tácticas de combate, como el bloqueo, ataques enfocados, evasiones y dash. Además, el combate de rango le agrega un toque más dinámico. Tienes un inventario donde puedes usar flechas, martillos de combate, dagas, e incluso ítems mágicos de ataque y curación como los anillos. Las magias son las más icónicas del juego de mesa, como el relámpago, la bola de fuego o el misil mágico, entre otras también de defensa. Y por supuesto, dado que está basado en un juego de rol, agregaron algunos toques de RPG como algunas decisiones de diálogos o rutas que cambian un poco la historia del juego, y dan oportunidad a que lo juegues varias veces para tomar distintos escenarios cada vez. Para Shadow of Mystara, la secuela directa no ha pasado mucho tiempo desde que derrotaste a Deimos, y los héroes se dan cuenta que solo era parte de un plan malvado planeado por una poderosa hechicera llamada Sin, y ahora que Deimos no está en el camino, ella podría reinar Glandry y conquistar la república de Darokin. Bien, tiene toques muy clásicos de Dungeons and Dragons en una aventura. Shadow of Mystara es un juego mucho más grande, ya que agregaron muchos elementos desde gráficos hasta nuevos toques en el modo de juego. Comenzamos con el agregado de dos nuevos personajes para escoger, el mago y la ladrona, además de una variación de aspectos en cada uno de los personajes, dándole más variedad. Y no solo eso, por ejemplo, tienes dos clérigos y dos magos, y cada uno tiene variaciones en sus hechizos, haciéndolos técnicamente cuatro personajes diferentes. En los controles, ataque, salto, selección y uso, agregaron para los personajes que utilizan magias, un menú extra para el cambio entre las mismas. En las tácticas de combate, agregaron más combinaciones y los despejes, barridos, esquives y dash son más fáciles de hacer, haciendo que el combate sea más rápido y espectacular. Agregaron más exploración y cuartos secretos donde puedes encontrar tesoros o armas especiales que puedes cambiar por tu arma estándar. Los jefes también pueden arrojarte ítems que puedes intercambiar por armaduras, escudos o armas. En cuestión de los gráficos, solo le dieron retoques y agregaron más enemigos y escenarios, haciéndolo de 3 a 4 veces más largo que la primera entrega. Seguimos viendo las facciones de RPG como en el primero, sobre las decisiones o rutas alternas en los escenarios, además de que el soundtrack sigue siendo excelente. Después de jugarlos y pensar que esta saga salió hace ya 17 años, digo, WTF? ¿Qué te pasó Capcom? ¿Dónde quedaron estos juegos? El juego sigue siendo muy divertido y contiene bastante reto. Además, el hecho de que puedes jugarlo con tus amigos en línea lo hace aún mejor. Claro, también digo esto hablando por parte de la vieja escuela y créanme que es un juego que se tiene que tener. El port que hicieron es fiel a la versión de Arcadia con todo y sus trampas y bugs, que de hecho, si lo recuerdan muchos, en Shadow over Mistara podías hacer cosas que eran muy ventajosas, tanto así que podías literalmente destruir a los jefes en segundos. Aún así, el juego contiene reto y era muy difícil y terminado con un solo crédito. Para esta versión, Crónicas de Mistara decidieron poner trampas para los débiles de pulgares, ya que hay opciones de curarte mientras golpeas, que no se rompa tu equipo mágico, puedes abrir los cofres sin llaves, etc. Esto, por supuesto, le quita por completo el reto original y no deberían de ser usados. Como sea, estas opciones y los extras, lo desbloqueas gracias a puntos que obtienes al terminar cada vez el juego. Que de hecho, yo estaba emocionado por ver el arte original de los hermosos diseños de Kino Nishimura, una de mis artistas favoritas, y da la sorpresa que lo que pusieron son diseños e ilustraciones originales para esta entrega, y créanme que es muy, pero muy decepcionante y no vale la pena ni desbloquearlos. Uff, realmente extraño estos juegos, y extraño la esencia que era estar en las arcadias. Chronicles of Mistara me remonta a aquellos tiempos de gloria, y es una opción muy buena para pasar un par de horas recordando buenos tiempos con tus amigos. Incluso si nunca los jugaste, te van a sacar una sorpresa de lo entretenidos que pueden llegar a ser. Si, de hecho, Chronicles of Mistara debe estar por completo y sin dudarlo en tu colección de juegos. Duración aproximada, 2 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!